... ...que no perdamos esta oportunidad de demostrar las bonanzas que tiene Linares y que tiene la provincia de Jaén. Yo este año tengo el orgullo y la satisfacción de venir como diputado provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, como sabéis... ...y el año pasado tuve el privilegio de venir como alcalde. Dos funciones muy diferentes, pero al final intentando conseguir lo mismo. Es poner a Linares, el potencial turístico que tiene Linares y el potencial turístico que tiene la provincia de Jaén... ...en conocimiento de toda España y, como sabéis, es una feria internacional de todo el mundo. Como tú bien dices, la provincia de Jaén tiene muchísimo que ofrecer en turismo, porque ya tenemos la marca Jaén Paraíso Interior. Con eso lo decimos todos, pero también es importante que la gente conozca que hay otro tipo de turismo. Es verdad que tenemos el mayor parque natural de Europa, tenemos dos ciudades patrimonio de la humanidad, como es Úbeda y Baeza. También tenemos a Linares con su oferta gastronómica, museística, de fiestas, como es la fiesta íbera, nuestra Semana Santa, de cultura... Mucho que ofrecer, mucho que ofrecer, pero tenemos que ir más. Ya hay de Diputación Provincial y desde mi área y desde el área de turismo estamos impulsando otro tipo de turismo, como es el ganadero. Hace tan solo una semana la transhumancia única en la Sierra Segura fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tenemos el oleoturismo, que están buenos resultados, están dando, como por ejemplo esa finca de Hacienda Santa María, a tan solo unos kilómetros de Linares, y que tiene tanto que enseñar y una oferta, tanto de maridaje en aceite y oferta incluso de hospedaje, como la propia visita a la finca y otras que hay en toda la provincia. Pero vamos más allá. Ahora mismo estamos en el stand del Ministerio de Agricultura, que en unos minutos vamos a enseñar nuestros caminos naturales al mundo. Son tres vías verdes las que componen la provincia de Jaén. Una, situada a escasos kilómetros de Linares, nace en la estación Linares Aabeza, nuestra vía del Guadalimar, con casi 15 kilómetros, pero tenemos nuestra vía del aceite, que discurre entre Jaén y Córdoba, con más de 100 kilómetros, o la vía verde de Segura, que ahora estamos muy satisfechos, porque desde mi área hemos conseguido una subvención que se va a ejecutar en este año de más de 4 millones de euros para ampliarla, desde Vía de Segura hasta Villanueva del Arzobispo.